¿Estás buscando pasar de ser usuario de Python a explorador de datos? En este curso de usuario explorador, te daremos las herramientas para que lo logres. Aprenderemos a manejar tareas mediante un enfoque ETL, extracción, transformación y carga de datos. También profundizaremos en Pandas, una de las paqueterías más usadas en la ciencia de datos para que aprendas a manejar data frames en series temporales, explorando archivos CSV y XLSX. Avanzaremos en la visualización de datos con MattoLib, donde aprenderás desde crear una gráfica simple hasta manejar gráficas múltiples e interactivas. También te presentaremos NumPy, para poder realizar operaciones avanzadas con arreglos y manejo de datos numéricos. Para cerrar, consolidaremos tus habilidades en la gestión de proyectos de datos, desde el manejo avanzado de Pandas, hasta el desarrollo de paquetes propios, culminando con un proyecto final que encapsula todas las buenas prácticas aprendidas. Prepárate para no ser solo un usuario de Python, sino una persona experta, exploradora de datos, con una metodología de trabajos robusta.